La mayoría de ellos, asumen que durante el viaje se saltaron en muchas ocasiones las medidas de seguridad. Ha sido muy irresponsable por nuestra parte, la verdad. Pero las medidas de seguridad comenzaron a escasear antes incluso de llegar a la isla. Muchos alumnos llegaron en ferry desde Valencia, y en ese viaje de 7 horas en barco comenzó la fiesta, al principio estaba todo más o menos controlado. Pero la primera noche en la que estos jóvenes pisaron Mallorca preguntaron por la fiesta, aunque las agencias que organizaban el viaje advirtieron de que no habría discotecas, ellos preguntaron por un lugar al aire libre donde ir a beber, donde hacer botellón. Fuimos hacia un descampado alejado de los hoteles. Todos empezamos a llegar con la bebida, altavoces y también coches con música. A medida que avanzaba la noche la gente se empezó a enterar de que estábamos haciendo botellón en aquel sitio y llegaban cada vez más personas. Laia. La soberanía española de Ceuta y Melilla no está en riesgo. El nuevo plan de vacunación evita las cuarentenas a los que ya estén inmunizados. Consejos para montar una piscina en la terraza. Casado anuncia que el PP recurrirá ante el Supremo. Los indultos a los políticos del proceso. El gobierno aprobará el jueves la bajada del IVA de la luz del 21% al 10%. La universidad ante el reto de la formación digital Felipe González avisa, a un día de los indultos, de las decisiones que llevan a callejones difíciles y estrechos. Este domingo se celebra el Yellow Day, el día más feliz de la ñoretirada de las mascarillas. Casado advierte que los indultos sólo van a generar más frustración y melancolía. En el futuro tirar del hilo, mujeres migrantes supervivientes de la violencia machista. La segunda noche hubo otro botellón en el mismo sitio con el agravante de que otras personas de la isla y otros turistas de fuera de España se enteraron y acabaron por unirse a una fiesta todavía más masificada. La pregunta clave es dónde estaba la policía mientras miles de jóvenes realizaban un botellón ilegal. En la playa sí había policía dentro porque estaban cerradas de 10 a 6, por eso la fiesta no se realizó allí, cuenta Nico. Durante el segundo día en el primero, en el de de la calle, tuvo que irrumpir la policía para detenerlo porque la organización no estaba cumpliendo ninguna de las medidas de seguridad, no había ni mascarillas ni distancia. Al principio se respetaron las medidas pero, la organización lo hizo fatal porque dejaron que la gente se sentase donde quisiese sin mantener las distancias y a causa de todo esto, el concierto de Omar Montes la noche siguiente contó con medidas de seguridad más estrictas. No nos dejaron levantarnos de las sillas ni nada, declara a L final, estos viajes de fin de curso están organizados en su mayoría por agencias que deciden el lugar, el itinerario, las actividades y el precio de forma cerrada. Algunas incluso ofrecen monitores que acompañan a los jóvenes. Y, sin embargo, la mayoría de los alumnos que acudieron al viaje de fin de curso reconocen su parte de culpa, el joven de Madrid coincide con él, no fuimos nada responsables, pensamos que si estábamos en el barco camino a Mallorca era porque. Y, sin embargo, la mayoría de los alumnos que acudieron al viaje de fin de curso estábamos en el barco camino a Mallorca. Y, sin embargo, la mayoría de los alumnos que acudieron al viaje de fin de curso estábamos en el barco camino a Mallorca.